El presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dieron a conocer mecanismos para la reconstrucción de inmuebles. La Secretaría de Relaciones Exteriores despidió a brigadistas de España, agradeció su apoyo. Modifican método de entrega del apoyo para renta en la Ciudad de México. Padres de familia del Colegio Rebsamen piden ser incorporados a carpeta de investigación. El apoyo a renta será tras visita directa a zona afectada por sismo, informa el gobierno capitalino. El presidente Enrique Peña Nieto expresa a Donald Trump condolencias por los hechos en Las Vegas y agradece apoyo tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Bono, el vocalista de YouTube, convive con fans antes del segundo concierto en el Foro Sol.